Vamos con Andy Escalona. Andy Escalona está peleando en las redes sociales. ¿Te acuerdas que envió una frase de Alejandro Jodorowsky, no? Sí. Y bueno, antes de pasar a esto me están contando The MasterChef. A ver, regresando a la nota. Contagiados. Joserra. Ok. Joserra. Contagiados. Joserra en MasterChef Celebrity. Rebeca de Alba. La conductora. Patty Navidad. Ajá. Aunque lo niegue. Ajá. Dos maquillistas de Rebeca de Alba. Pues la más cercanía, claro. Y otro de los participantes, que tú me lo dijiste hace rato. Tú me dijiste uno de los participantes de los compañeros que no tiene pelo. Ahorita busco la nota. Sí. Y ellos son los contagiados en MasterChef Celebrity. Para que quede muy claro, quiénes son los que en este momento están contagiados, son ellos. Ayer creo que no lo comentamos, es que a veces me confundo qué decimos al aire y qué no, de que Silvia Pascal estaba angustiada, ¿no? Sí, lo que pasa es que como que fue al programa posiblemente de invitada de su hija, Estefana Salas. Y pues no sabe, se hizo la prueba y lo que pasa es que ella y Mauricio Islas estaban preocupados porque se hicieron la prueba, salieron negativos, pero al parecer pues a los cinco días todavía puedes tenerlo, ¿no? Y no haberte salido en la prueba. Entonces esa era la, perdón, preocupación. Entonces, y sobre todo, pues imagínate doña Silvia Pinal, ¿no? O sea, es una cadena, es una cadenita. Oye, pero Laura Zapata, ¿qué me dices? Tiene a su abuelita en casa. Con doña Eva. Es que sí es una cosa bien tremenda. Es bien difícil, es un tema bien complicado. Bueno, vamos a Andy Escalona que sacó una frase de Jodorowsky diciendo comentarios acerca de la competencia, de los que copian el contenido y todo el mundo pensó que se refería a Venga la Alegría, ¿no? Ahorita que están en guerra por las audiencias, ¿no? Por los reality shows, porque por un lado hoy tiene un reality de niños y por otra parte Venga la Alegría tiene un reality de canto, pero no cantan. Bueno, total que Gabriel Cuevas, que se ha vuelto como el vocero de defender a TV Azteca, ¿no? Este, él se ha vuelto un personaje que intenta todos los días callarnos a los demás. Eso es lo que hace, ¿eh? O sea, Gabriel Cuevas ahorita su única misión en la vida, por lo visto, es querernos callar a todos los que tenemos un canal de YouTube y decir que no tenemos derecho a hablar de TV Azteca porque TV Azteca son perfectos, porque Sandra Esméster es su jefa y porque la quiere, porque la adora, porque la idolatra. Pues entonces fue y le dijo a Andy Escalona, le reclamó, le reclamó. Ahora sí que a él, pues ni le va ni le viene, pero él escribió. Me extraña que siendo años de Azteca, nunca te tocó ver la Academia de Venga la Alegría, hermana. No se te olvide dónde te hiciste estrella, le escribió a Andy Escalona, ¿ok? Y Andy Escalona le contestó y le dijo, amor, no solo me tocó, estuve ahí de concursante y el formato era totalmente diferente. Lamento que les quede el saco. Para los que sabemos trabajar, siempre se abrirán puertas, unas mejores, grandes escuelas, otras con las que siempre soñamos. Yo estoy viviendo esas, me encanta la competencia y me encanta ganar. Ganar y eso se publica. Qué buena respuesta de Andy. Qué buena respuesta. Pues sí. Porque le está diciendo, yo no olvido, yo estuve ahí, claro que estuve ahí, pero ahorita estoy acá. Y ahorita es competencia y los resultados se están publicando y ella los presume, ¿no? Pero yo no entiendo la necesidad de este chico de ensañarse, de querer ejercer presión a todos los que tenemos un micrófono tratando de callarnos. No lo entiendo. Y este mensaje es para Flor Rubio, que sé que no es su mamá, pero a nivel profesional sí pudiera comportarse como su mamá, ¿no? Pues es como su jefa. Es su jefa en radio, es su jefa en televisión, o sea, de alguna manera respalda lo dicho por Gabriel. Y sé que a ella, pues a veces dice, es que ¿por qué vienen y se quejan conmigo? Pues yo te mando un mensaje, Flor, con todo el respeto del mundo, pues porque finalmente es tu pupilo. Y yo sí creo que tienes que hablar con él. Y yo sí creo que le tienes que decir que le baje tres rayitas y que deje de querernos callar a los demás. Y lo digo a título muy personal, ¿va? ¿Estamos? Ahí está. Ok. ¿Qué más? Vamos a saludar, dice... A ver, vamos a nuestro canal farandulero porque acá estaba... Dice Tania Lugo, hace poco rescataron la broma de mal gusto que le hicieron Galilea, Montijo y Roxana Castellanos a Sammy y Rafael Inclán lo defendió. Sí, ahora que estuvo... Bueno, ahora que estaba en el hospital, obviamente, algún medio sacó ese... Pues sí, lo que ellas mencionaron que era una broma y que Rafael Inclán dijo que era bullying, ¿no? Sí. Que se burlaban como del... Cómo hablaba y todo eso. Exacto. Venga y le dicen la misma gata revolca. Venga y hoy le dicen la gata, la misma gata pero revolcada, dice Princesa Susi. Muy bien, ¿qué más? También participó como en programas, así como el changoleón, dice la Aurelena. Es cierto. ¿Por qué quitaron la sección del burro en hoy? ¿Acaso lo corrieron ni se despidió? Dice Angelito de Dios. Pues es que el burro nunca ha sido de los favoritos de esa producción, ¿no? O sea, de la producción de las hermanas Rodríguez nunca ha sido un consentido. Entonces yo creo que por eso, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, sí. Dice Justín que no nos puede ver en el segundo programa porque en Polonia son las 12 de la madrugada. Sí, es algo tal. Pero pues en repetición, ¿no? En repetición. Exacto. Dice, ¿qué más? ¿Qué más? Pues bueno. Y bueno, levanta mucha polémica obviamente lo que comenté de Gabriel. Tengo mis razones, ¿no? Tengo mis razones, sí. Y él sabrá y ojalá y Flor sí le ponga un alto porque urge que se le ponga un alto.